Yo quiero valorar el resultado del plebiscito de la Revolución Democrática porque entre la suma de las dos primeras opciones, la A y la B, la inmensa mayoría de los militantes de la Revolución Democrática comparten con nosotros, pero también con más del 50% de los chilenos, que el camino de transformaciones para poner fin a una sociedad llena de abuso, de privilegio injustificado, de enormes desigualdades, tiene que seguir su marcha. Y compartimos también que un triunfo de Piñera sería un retroceso en ese objetivo. Evidentemente, lo que se trata es que seamos capaces de construir puntos de encuentro sustantivos respecto a los desafíos que tenemos hacia el futuro, pero yo no tengo ninguna duda que RD y otras fuerzas relevantes del Frente Amplio que han señalado lo importante que es participar en la elección presidencial del 17 de diciembre, lo van a hacer votando por Alejandro Guillén. Porque si uno considera que Piñera es un retroceso e invita a la gente a votar, no lo va a hacer para votar blanco o votar nulo, sino que para optar por aquel candidato que representa un camino de continuidad en el esfuerzo de transformación de la sociedad chilena que hemos emprendido en este gobierno.